Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos Y ahora si comenzamos con la noticia de hoy y el día de hoy vamos a hablar de Yaciel Puig otra vez de Yaciel Puig Y es que ha surgido un nuevo equipo en la MLB que ya le habría presentado una oferta a Yaciel Puig Y ese equipo son los famosísimos Orioles de Baltimore que buscarían competir esta temporada al equipo de los Yankees Los Jays, Tampa y los Rexox y los Orioles se unen a los equipos como Rexox, Yankees, Miami El equipo también de los Gigantes de San Francisco que habrían mostrado interés en Yaciel Puig Y bueno al parecer los Orioles ya le habrían hecho una oferta a Yaciel Puig Hay que ver si Yaciel Puig la quiere aceptar porque Yaciel Puig ahorita no es muy fácil de contratar Porque ya ha rechazado varias ofertas, la única oferta que ha tenido del equipo de los, bueno de la MLB fue de los Miami Marlins Y el equipo de los Miami Marlins pues los rechazó, Yaciel Puig rechazó a los Miami Marlins Así que bueno hay que ver si Yaciel Puig quiere ir a los Orioles Que los Orioles buscan sí o sí mejorar su plantel, buscan un bateador designado al igual que necesitan un guardabosques Así que bueno Yaciel Puig podría ser perfecto para el equipo de los Orioles Yo creo que la oferta, no han dicho de cuánto sería el dinero ni cuánto sería la oferta que habrían mandado los Orioles de Baltimore a Yaciel Puig Pero bueno si Yaciel Puig quiere regresar a la MLB ya que tome una oferta porque tampoco es que Boston le haya ofrecido nada Tampoco es que los Yankees le hayan ofrecido nada Tampoco es que los Gigantes de San Francisco le hayan ofrecido nada Como que lo buscan pero no le ofrecen y los equipos que le ofrecen a Yaciel Puig los termina rechazando Así que bueno vamos a ver si ahora sí ya Yaciel Puig firma con los Orioles o los vuelve a rechazar y espera otra oferta Así que bueno ya sabes suscríbete, déjate un like y hasta pronto